En la oportunidad los representantes acordaron comenzar a trabajar conjuntamente en los lineamientos en cuanto a los derechos y deberes de los jóvenes, así como fortalecer la institucionalidad juvenil que guíe la acción del Estado en políticas sobre juventud. Bueno, en primer lugar nosotros citamos a un grupo de jóvenes de los diferentes sectores como dirigentes estudiantiles, del mundo deportivo, con el fin de poder de que ellos tengan los espacios para manifestarse respecto a un objetivo que nosotros tenemos como servicio público que es la creación de la Ley Nacional de la Juventud. Hoy día necesitamos jóvenes empoderados, jóvenes organizados, jóvenes comprometidos con su entorno, y es lo que hemos venido a hacer también a Castro, a llamar a los jóvenes a comprometerse con su territorio, con su isla. Junto con esto los líderes juveniles señalaron que el proyecto busca obtener una institucionalidad y un marco normativo acorde a los nuevos tiempos que favorezca a los jóvenes en distintas instancias sociales.